¡Suscríbete al canal! Es que encuentro que... ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra! ¿Qué pasó? ¡Puca, puca, puca! Doctor, es que lo que le decía es que encuentro que usted se parece con... ¡Ay, no! ¡Ahí viene otra! ¡Respira, puca! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Abajo la fuerza! ¡Es tu culpa! ¡Puca, puca, puca! ¡Ay! ¡Ay! No, lo que le decía es que usted se parece a alguien, a una artista que canta... ¿A quién me parece? ...a un caballero que es muy hermoso que canta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Puca, puca, puca! ¡Ahí viene la guaguita! ¡Puca, puca, puca! ¡Ay, mira, mira, mira qué linda la guaguita! Sube a nacer conmigo, hermano Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverás Del fondo de las rocas No volverás Del tiempo subterráneo No volverás Tu voz endurecida No volverás Tus ojos tan agrados Sube a nacer contigo, hermano Pírame desde el fondo de la tierra Ladrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Albañil del antaño desafiado Aguador de las lágrimas andinas Collero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Al palero en tu creda derramado Trae la copa de esta nueva vida Cuando viejo dolor es encerrado Sube a nacer contigo, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 Si vivimos todos separados ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra Si no nos queremos ni mirar? Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuantas noches cada noche de fernura tendremos que dar ¿Para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere explicar? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir ¡Gracias!